Quedan y ha disfrutado de estos dos combates que quedan por hoy Uy se cae la bateria Esta te la estas jugando Puedes poner solo el chanlo sabes no? Si es cierto Que es la obsesion por Ahora es un poco de Ah no yo tengo ilimitado si es la gracia Bueno de bateria pero de feria Ah tambien si Bueno vamos a centrarnos en este combate Café contra Pues Robot Vita Porque es un robot Y con la energía que tiene Jack no me extrañaría Que fuera el senbei Norimaki quien lo ha construido Que buena patada Madre mía este Jack esta Ríete tu del T1000 Que decíamos antes Uy no se levanta Sabia que le vendria Ese wall running Eso no va a clon Es que Jack8 suena a vacio No lo sabia Esta hueco por dentro Es todo aire Todos los golpes de Jack suena vacio Escucha Todos los golpes al Jack Yo no me habia dado cuenta Como tambien hay una explosión antes Yo el otro dia estuve jugando con Marcotto Que lleva Jack tambien Y digo Ese ruido Y digo ese ruido que es Ese ruido es Jack Que estará hueco No se Algo le habra pasado que esta hueco por dentro de Jack Uh Explosión Se ha despertado el robot Ha hecho un download Ha descargado la versión La versión hack Para poder Darle a esta azucena Se levanta con la flautita Cuidado lanza el hater match Liberador Toca si tienes cojones Bueno soy un robot No tengo por tanto no torne Asi que se la lleva Con este giro cruzado Ronda para Ryu Lo que la ha quitado con el armor eh Un poco mas y no se la lleva Ha estado hermoso lo que la ha hecho Uy agachado el agarre Que no hay castigo Ahí la patadita Voladora Mira mira Me vacilas pues toma Y te cae Hit Smash Toma Hit Smash Me hace bastante gracia que se tira el pistolón Para tirar toda la forma de la cabeza Antes de usarla Estaba pensando lo mismo Tienes una pistola De dos kilómetros Que hace esa pistola Pero no la dispara Te la tiro Directamente Oh oh Llega el range No entra Bloquea Iba a ser roll De partida Para banana Pero recordad que el range Está patriando Cuidado que viene ahí Viene Zwen Te está poniendo finisimo Recuerda lo que dijimos ayer Que dijimos ayer Si lo de los cubatas Ahora no lo tienes que usar Ya pues que me está tirando No Porque soy un robot No puedo hacer muchas cosas No no Pero dale fuerte Tienes que darle más fuerte Más fuerte Le ha dicho Rompe los frames Rompe los frames Rompe los frames Pues nada Volvemos Vamos a casa Yo no sé nunca si esto es casa de Lily O es casa de Lee De Lee no El Lee está de fondo Ya pero a lo mejor es su amante bandido Yo que sé Es que no lo sé Qué tono ya Está yendo de roll Chat ¿Esto es casa de Lily o es casa de Lee? Decídmelo por favor ¿Pero por qué Lily? No sé No sé Justo tan señorial Bueno pero es que Lee también es bastante así Digamos que Lau no le cae bien Lee Porque It's rich people Es que a ver Mira acá está Lily Vale vale Gracias Chat Tiene su cuadro Es muy maníaco de él Pero tiene su cuadro en la pared Claro es que Ya pero Y robots de training en el sótano Pero ¿Deberá poner fotos tuyas en las paredes de tu casa? Yo no pero Es como Es como Guau soy una polla ¿no? Yo tengo un póster de Mortal Kombat Pero El mismo Madre mía El que le acabo de poner el póster en la espalda Como le estaba poniendo ahora Cuidado llegará ¿Llegará Rakes? No consigo Llega pared No diga por si Uhhh Nos hemos perdido el Rakes Además mira que cantidad de rosas Ay tiene que ser feliz Por Fuerza Tiene que empalagar entre ahí Más que vale no tener alergia Oye que falta chau Hemos hablado del cuadro Lo han robado Acabas de robar el cuadro ¿Qué ha pasado? Podemos mirar la partida en vez de El Jajajajajaja Intenta Ahí activa el boost A ganar hit Tiene de todo este jack De cazar por abajo Muy bien ahí Le danza la Le cae la pistola Deja el suelo hecho mierda Cuidado que está Uhhh Patador En los cascabeles Empieza a recuperar vida Banana Pero No lo ha querido así Ryu Hawks Se lleva la ronda Continúa ganando 2 a 1 Cuidado Muy bien por abajo Muy cazao Tiene agachado Tremende agachón Se lleva el dash Te expusiste Ese pingel no lo había visto todavía ¿No? Esto es la primera vez que lo veo Es que es muy de exponerse Cuidado que llega el rage No, no, no Yo creo que no da nada Entra esto Y va a perder la partida Perder por rage Pero Si el rage está Está patinado Duele Esas partidas duelen la verdad Pero como Cuando entra el rage No duele eso No, eso sienta muy gracia Te imaginas que aquí está Es del baiteo la verdad Es Está tocando un jab Y de repente Entra el rage Es maravilloso Que no ganarás a lo mejor Pero Te queda un placer interior Digno de Digno del mejor de los combates Pues ahí sí que se expuso Dice rage Sí que se expuso Sí que se expuso Y muchísimo Y ahí no lo dijo además No, no Dijo Te expusiste cada vez que le da el botón Aunque sea en vlog ¿Te imaginas? Y ahora no lo dices Cada vez que te expones Que lo digas Los consejos que te dan No son buenos No, porque a lo mejor Dice te expusiste Y no es verdad No es verdad Estaba bloqueando Azucena deja el café por favor Deja el café Si quieres no hace falta que dejes de venderlo Pero lo de tomártelo O sea Vende cuatro Y tómate uno No vendas cuatro Y te vas diez Vale que no Que al final no Bueno Pues parece que tenemos el último combate de hoy Sí